Vamos a continuar con la unidad 3 sobre la reproducción sexual de las plantas. Y revisaremos los eventos que ocurren durante la fertilización en las angiospermas. Entonces, veremos en una presentación gráfica cómo es la variación en el saco embrionario en las angiospermas para después hablar de lo que es la doble fertilización en esta presentación y la apomexis. Los eventos de la doble fertilización ocurren en el momento en que el tubo polínico llegó a el micropilo y descarga los espermas nucleares. Hay que recordar que el micropilo es la región del óvulo en el que el tubo polínico llega e ingresa hacia el saco embrionario. La doble fertilización involucra dos fecundaciones, como su nombre lo indica. Dos células espermáticas haploides del gato fito masculino son liberadas en el micropilo. Una de ellas se unirá con la célula ploide, que es el huevo, y otra con la célula homodiploide, que conforma la célula nuclear. Hay que recordar que el tubo polínico crece a través del esporofito femenino y alcanza el saco embrionario. Durante ese tiempo, la célula generativa entra en una división mitótica y produce dos células espermáticas 1N. Ambas células van a entrar en una sinérgida. Esta sinérgida va a degenerarse para poder liberar los núcleos espermáticos que se moverán uno al huevo y otro al núcleo polar. En este diagrama, podemos ver nuevamente la división de la célula generativa en el tubo polínico en la fotografía de la izquierda. Después, la liberación de los dos núcleos de la célula generativa. Y posteriormente, la fecundación con el huevo para formar un embrión diploide y una triple fusión de los núcleos en la célula central junto con un núcleo espermático que constituyen la segunda fecundación y que dará origen al endospermo que tiene un contenido triploide. Es decir, hay tres copias de cada uno de los genes. Cuando las células espermáticas se funcionan con la célula huevo, van a entrar en divisiones mitóticas para conformar el cigoto y van a producir al embrión esporofito. La célula espermática que se fusionó con los dos núcleos polares de la célula central forma el endospermo triploide. Este también se va a dividir mitóticamente para formar el tejido endospermo que tiene una función de nutricional de nutrición al embrión. Los eventos de la doble fertilización ocurren en la mayoría de las plantas para formar el embrión. Sin embargo, algunas modificaciones en la mitosis o en la meiosis para la conformación del saco embrionario pueden llevar a la formación de un nuevo embrión. También es probable que haya una división de alguna de las células somáticas que suplanten a la célula huevo y conformen al embrión. A todos estos procesos en los que existe una modificación en el saco embrionario que lleva a la formación de un nuevo embrión sin que sea completamente necesaria la doble fertilización para la formación del embrión, se les conoce como apomixis. La apomixis se ha observado en alrededor del 15% de las familias de angiospermas y del 75% de las especies apomícticas pertenecen a la familia poase, los pastos, las asteraces como los claveles, dientes de león y a la familia rosace, entre las cuales podemos encontrar las payas como las zarzamoras o las rosas. Son varios los géneros de interés que presentan apomixis, hieraceum, taraxacum, conocidos comúnmente como dientes de león, alquemila, ameléanquer, cotonáster, cratagus, malus, potentila, rubus, de la familia de las rosaceas y entre estos podemos nombrar a malus como las manzanas y cratagus como las manzanas de campo o los tejocotes. El género tulipa, los géneros lilium nigritela, que son monocotiledones de interés, estas dos últimas ornamental, opuntia y mamilaria de la familia cactácea. Es importante recordar que el saco embrionario está conformado por la célula huevo que está alrededor de las sinérgidas y que tiene la función de formar el embrión, mientras que los núcleos polares de la célula central tienen la función de formar el endosperma. Cuando los núcleos espermáticos se fusionan, tenemos un evento de doble fecundación normal, pero si no hay una fecundación de uno de estos núcleos espermáticos con el huevo, hablaremos de un evento de apomixis aún cuando el polo nuclear se fusione con ellos para dar origen al endosperma. La apomixis es un tipo de formación de los embriones asexual y podemos tener que las plantas tengan esta apomixis obligada o que alternen generaciones sexuales con generaciones apomícticas, por lo cual hablaríamos de la apomixis facultativa. Existen diferentes mecanismos de apomixis, la viviparidad, la poliembrionía o aquella que implique que no haya un gametofito femenino. Cuando se formó el gametofito femenino, el saco embrionario, podemos tener aún apomixis gametofítica y esta puede ocurrir porque haya una partenogénesis haploide, porque existen mecanismos de diploosporía o aposporía, como veremos más adelante. Como la apomixis es una modificación del ciclo sexual de reproducción, podríamos pensar en ella como una reducción en el ciclo de vida de las angiospermas. Para dos de los tipos de apomixis, la diplosporía y la aposporía, la fertilización que ocurre normalmente en el ciclo de vida de las angiospermas no es necesario. Cuando hay una apomixis del tipo de embrionía adventicia, en cambio, la fertilización es necesario. Sin embargo, como en los otros dos tipos de apomixis, lo que encontramos es que el gametofito, en lugar de ser haploide, es diploide. Por lo tanto, la célula huevo tiene un contenido diploide y puede desarrollarse en un embrión normal que dará origen al nuevo esporofito. La apomixis es una modificación de los procesos de macrosporogénesis, macrogametogénesis y la doble fertilización, por lo que vamos a recordar brevemente cómo se llevan a cabo estos eventos. La megasporogénesis o macrosporogénesis involucra dos rondas de meiosis que darán origen a las macrosporas a partir de células madres de las macrosporas. En la primera ronda de meiosis de una célula madre de las macrosporas, obtendremos dos células de macrosporas que tienen un contenido haploide. En la segunda ronda de meiosis se obtendrán cuatro células haploides. En el último paso de la megasporogénesis, tres de las megoesporas van a degenerarse y solamente una de ellas quedará. Para formar los gametos femeninos, se requieren tres rondas de mitosis para formar ocho núcleos haploides. Estos ocho núcleos haploides van a pasar por un proceso de celularización en el cual se conformarán siete células. Tres células antípodas que se encuentran en la parte cercana a la chalaza. Dos núcleos que se fusionarán posteriormente para formar la célula central con los núcleos polares y tres células cerca del micropilo, dos de ellas las antípodas y una célula huevo. Posteriormente, durante los eventos de la doble fecundación, las dos células espermáticas del tubo polínico entran a través de una de las sinérgidas y se fusionan una con el huevo y otra con la célula central. De esta forma, se formará un endospermo que tiene un origen triploide y un embrión que tiene un origen diploide. El primer tipo de apomixis que revisaremos es la embrionía adventicia, que es una subcategoría del apomixis en la cual el embrión se diferencia directamente de una célula somática de la nucela. Es importante aclarar que en este caso la vía sexual continúa a funcionar y el embrión se va a nutrir del endospermo producido por vía sexual. Sin embargo, la célula huevo no va a diferenciarse en un embrión. Existen dos tipos de apomixis gametofítica, la diplosporía apomíctica, en la cual el megametofito se desarrolla de una megaspora no reducida, y la aplosporía apomíctica, en la cual el megametofito se desarrolla de una célula de la nucela que entra al saco embriónario y que sustituye a la megaspora que se degeneró. En la diplosporía es importante recalcar que dos de las megasporas que se formaron durante las rondas de meiosis se fusionan para dar origen a la nueva megaspora, que en lugar de ser haploide es diploide por la fusión de estas dos células haploides. Mientras que en la aposporía, las células somáticas siempre tienen un contenido diploide, a diferencia de las megasporas que eran haploides al haber pasado por el proceso de meiosis. La diplosporía apomíctica es un tipo de apomixis autónoma. En este, la modificación, como habíamos comentado en la diapositiva anterior, se dio durante la megasporogénesis. Es decir, hubo una modificación en la meiosis que conllevó a que la célula madre del saco embrionario no estuviera reducido. Los gametofitos femeninos, es decir, los sacos embrionarios, van a pasar por las tres rondas de meiosis para formar los ocho núcleos haploides y el proceso de celularización ocurre de manera normal dando origen a siete células haploides y a la célula central que es de contenido diploide. Posteriormente, la formación de los embriones se da de manera normal a través de mitosis. En la plosporía apomíctica, existen varios tipos dependiendo de las modificaciones de la megacarmetogénesis y la necesidad de la fecundación de la célula central. En este diagrama, vemos cómo puede haber una reducción en las rondas mitóticas que ocurren para conformar al saco embrionario, también en los procesos de solarización y cómo clasificamos como pseudogramos o autónomos algunas de estas aposporías dependiendo de si el núcleo, los núcleos de las células polares fueron o no fecundados. En la posporía, además de que la megaspora reducida que degeneró fue sustituida por una célula somática, podemos tener modificaciones en las rondas mitóticas que dan origen a los gametos femeninos. En uno de los casos, solamente ocurrirán dos rondas de mitosis, por lo que se formarán solamente cuatro núcleos. En estos casos, el proceso de celularización se verá también modificado, ya que no se formarán las tres células antípodas. En el otro caso de aposporía, las tres rondas mitóticas ocurren de manera normal, por lo que se forman los ocho núcleos. Y el proceso de celularización da origen a las siete células del saco embrionario, las tres antípodas, la célula central con los núcleos polares y dos sinérgidas junto con una célula huevo. En la posporía, si la fecundación de la célula central es necesaria para formar el endospermo, se va a hablar de un sistema pseudógamo. Si no interviene, se habla de un sistema autónomo. La apomixis es un proceso en el cual la fecundación de una célula huevo por parte del gameto masculino es pasada por alto, como vimos en los ejemplos anteriores. Y por lo tanto, la formación de la progenie es clonal, no hay contribución paterna. Por lo tanto, la apomixis puede permitir perpetuar un genotipo fijo y la descendencia no se va a formar con una diversidad genética mayor a la que haya en la población de donde provino. Las especies apomícticas son generalmente poliploides, es decir, tienen más de un complemento cromosómico. Las plantas apomícticas en algunos casos no presentan segregación de caracteres, es decir, la progenie es idéntica a la madre porque algunos eventos de meiosis fueron pasados por alto. La presencia de apomixis se puede revelar a través de estudios del desarrollo de las megasporas, de la gametogénesis y adicionalmente por el uso de marcadores moleculares que nos permitan inferir si la progenie es idéntica o no a la madre. La apomixis tiene ventajas como que la reproducción está asegurada aún en ausencia de polinizadores y esto podría ser benéfico en ambientes extremos en donde no se esperan encontrar una población muy abundante de polinizadores. En algunos casos se vista el costo de la meiosis, es decir, que se pierda información genética al formarse gametos haploides y algunas plantas apomícticas incluso evitan la formación del polen dado que no necesitan la fecundación del huevo ni del endosfermo. Como desventajas del apomixis tenemos que no se pueden evitar la acumulación de mutaciones deleterias ya que éstas no se exponen en forma de homocigotos porque los genotipos de las madres si eran heterocigotos van a continuar siendo heterocigotos en la progenie. También sabemos que estas especies sólo podrán ocurrir en un nicho ecológico pequeño porque al no tener mayor diversidad genética no están capacitadas para enfrentar una heterogeneidad ambiental grande. Sabemos también que se disminuye por lo tanto la capacidad de adaptación a estos medios cambiantes a los cuales son expuestas las plantas sexuales con un éxito en su establecimiento de nuevas poblaciones.